Música Música Por tu forma de decir Por tu tono Por tus ojos de miel Por tu cara de ángel Música No sé qué pasó Música 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 Regresar atrás, ya que quiero un dolor Y el dolor que me causó No sé si, conchichón No sé si, conchichón No sé si, conchichón Eres mi alegría La brinca de mi amor Y el dolor que me causó No sé si, conchichón No sé si, conchichón No sé si, conchichón No sé si, conchichón Nadie ha ido, salvo una vez, mi carne me da, mi soledad, no quiero inakilar, sin amor. Nadie ha ido, salvo una vez, mi carne me da, mi soledad, no quiero inakilar, sin amor. Nadie ha ido, salvo una vez, mi carne me da, mi soledad, no quiero inakilar, sin amor. Nadie ha ido, salvo una vez, mi carne me da, mi soledad, no quiero inakilar, sin amor. Nadie ha ido, salvo una vez, mi carne me da, mi soledad, no quiero inakilar, sin amor. Nadie ha ido, salvo una vez, mi soledad, no quiero inakilar, sin amor.